Gracias de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ceremonia. Iniciamos este lunes, como todos los días, con la convicción de dar importancia a lo humanitario, la seguridad. Justamente venimos de participar en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, en la que representantes de diversas corporaciones y órdenes de gobierno, en coordinación y suma de esfuerzos y voluntades, evaluamos y tomamos decisiones en este arduo y complejo reto que representa centrar la paz en nuestra Colima. Agosto fue también un mes en el que aceleramos el paso con nuestra operación Salud Colima, para garantizar el acceso a servicios de salud gratuito y de calidad para todas y para todos, como debe ser, porque la salud es un derecho y no un privilegio. Esto lo estamos logrando cumpliendo con el abasto de medicamentos e insumos para que vaya prácticamente de la mano con el nivel de demanda de las y los pacientes. Aunado a ello, llevamos un avance importante en la basificación de médicas, médicos y personal de enfermería y especialidades, que tenían muchas y muchos de ellos hasta 15 años trabajando por contratos sin ninguna certeza laboral. Esta misma dinámica de brindar un servicio de salud a la altura de las expectativas de las y los colimenses, lo estamos logrando con más de 1.500 emodiales especializadas hasta el día de hoy, de manera gratuita, a partir de que se anunció que este servicio sería 100% gratuito en nuestro estado. Además, resolvimos algunas atraseas urgentes, como es la reparación del acelerador lineal único en el estado de Colima, con el que hemos podido brindar en la última semana más de 200 sesiones de radioterapia a casi 60 pacientes oncológicos. Otro tema en el que hemos tenido avances importantes, que es educación. Después de un prolongado periodo de ausencia en las escuelas debido a la pandemia del COVID, iniciamos el ciclo escolar 2022-2023, ya con nuestro programa de colebecas completamente echado al lado. Como nunca había sucedido antes en nuestra Colima, estamos entregando útiles escolares y mochilas a todas las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel preescolar y primario, uniformes a todas y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y computadoras portátiles a todas y todos los estudiantes de secundarias públicas del estado. Aquí, quiero destacar el trabajo responsable de muchas y muchos de ustedes, trabajadoras y trabajadores comprometidos, quienes sin descuidar sus responsabilidades directas, están también ayudando y siendo partícipes de la entrega de coliméticos. Les reconozco el amor que tienen por esta tierra, y el que tengan claro que el servicio público no solo consiste en trabajar desde su vecino, el servicio público muchas veces es este, acudir a comunidades aisladas con la finalidad de hacer lo necesario para que las y los ciudadanos de estos lugares puedan contar con todo lo necesario para salir adelante. En este caso, para que sus hijas e hijos puedan tener uniformes, útiles escolares, mochilas y una computadora, dependiendo del nivel educativo que estén cursando. Y para así, hacer que el regreso a clases sea menos pesado para los bolsillos de las familias colimenses. En septiembre, nos deparan retos aún más altos. Estos retos comprenden las tres áreas que ya mencioné, pero también en derechos humanos, así como intensificar resultados en obra pública, servicios a salud, y algo que es sumamente elemental en este nuevo modelo transformador y de esperanza. Saber escuchar a la gente, y estar cercanas y cercanos a la gente. Por esto, nos hemos mantenido en un diálogo permanente con la sociedad colimense a través de los diálogos comunitarios y los diálogos por la transformación. Y también, por esto, vienen más obras que transforman. Obras que verdaderamente vienen a representar una mejora en el día a día de las y los colimenses, y obras que vienen de sus propias demandas y peticiones. Vale la pena destacar que esta ceremonia cívica está embarcada en un contexto relevante. Estamos arrancando un mes que nos une y nos hermana. El mes pato. Un mes que sin duda nos convoca a valorar, conmemorar y reconocer lo que somos en cuanto a identidad histórica y cultural. Hay enfermerías en septiembre que realmente no apuyecen y alegran nuestras almas, porque nos hablan de lo que somos, de nuestros orígenes como nación, lo que evidentemente también nos impacta como individuos. El 13 de septiembre recordamos el gesto de los cadetes de Chapultepec, que pasaron a la historia como los niños serios, quienes sacrificaron su vida en la defensa y la honra de nuestra tierra, ante la invasión de trompas norteamericanas. El 15 y 16 de septiembre de 1810 son los días festivos de nuestra patria que marcan el inicio del movimiento de independencia, bajo liderazgo de don Miguel Hidalgo y Costilla, movimiento que se fortaleció con la participación de grandes héroes que hoy se lo recuerda gracias a un valiente pueblo protagonista de su propia historia. También recordamos a don José María Morelos, doña José Ortiz de Dominguez, la corregidora, a Allende, a Basolo, Guerrero, Leona Vicario, a quien no se le reconoce como la madre de la patria, y Guadalupe Victoria, este último, primer presidente del México independiente. El 27 de septiembre de 1821 se consume la independencia de México y el 28 de septiembre se firma el acta de este paso histórico a la libertad de un país naciente. Como se aprecia, tenemos grandes y motivas causas para estar orgullosas y orgullosos de vivir en este país, grandes por su cultura y su identidad histórica, pero también por sus valores e ideales. Y estos valores e ideales de identidad cultural e histórica nos inspiran e involucran a mantener en alto el compromiso por transformar pacíficamente a nuestra nación y a nuestra colina, como nos motiva y alienta que uno de los primeros actos en este mes haya sido el cuarto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ejercicio de rendición de cuentas de un gobierno transformador que seguía con principios y valores, comenzando por la honestidad personal de nuestro presidente con quien nos amortiguiese trabajar en el equipo. No me extiendo más. Simplemente no quisiera cumplir este mensaje sin invitarles a seguir poniendo su bolito de arena. Cada esfuerzo, cada acción, cada gesto de servicio y cuento, que su conciencia y sus seres queridos sean motivación para hacer bien, a lo que estamos convocadas y convocados. Servir al pueblo de Colina. Por vocación y con compromiso. Porque siempre tengamos presente que cada una de nuestras acciones son ejemplos para nuestra familia, pero especialmente para los más pequeños. Hijas, hijos, sobrinas, sobrinos, nietos, nietos. Si los diez primeros meses de la presente administración fueron diez oportunidades para ser mejores personas y estas oportunidades se reflejaron en el servicio diario a cada ciudadano, así nos lo demandó. Estoy convencida que septiembre será todavía mejor para este reto individual y colectivo. Continuaremos colaborando y construyendo día a día este proyecto en beneficio de todas y de todos. Sigamos alimentando la esperanza. Continuemos transformando a Colima. Tenga un buen día. En posición de firmes, Antonio José Lindo a Colima, dirigido por la banda sinfórica del gobierno del estado y el tenor de Arriba Emanuel Núñez Soloso. Tenga un buen día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!